¡Feliz cumpleaños, Peter Parker! ¿En ahora? ¡Oh, sí! Sí, amigos, como lo vieron, hoy es el cumpleaños de Peter Parker. O Spider-Man, pero más Peter Parker. Y qué mejor que festejar el cumpleaños del arácnido, que abriendo un Funko Pop de Peter Parker, o más bien Spider-Man de PlayStation o el Marvel's Spider-Man de este videojuego. Y si recuerdan anteriormente, en los primeros videos, les dije que quería juntar la wave de estos Funkos de Spider-Man, de Marvel's Spider-Man, del videojuego. Como pueden estar viendo acá atrás, ya lo ven, ya tenemos a Mary Jane y tenemos a Spider-Pump. Estos dos para ser más claro, y ya tienen su video, se los dejo aquí arriba, o ya se los habré dejado para que los vayan a ver con más detalles. Ya tenemos uno exclusivo y dos regulares. Ya vamos bien. Hubo un restock de esta pieza, y la verdad, de las mejores que hay de Spider-Man, o más bien de Peter Parker. Bueno, vamos a abrir la figura. Ah, por cierto, primero vamos a ver lo que es la caja. Ahí los van a estar viendo. Que tienen Peter Parker, Last Way, Spider-Man, y abajo pueden estar viendo qué es de la nueva restock. Bueno, bueno, aquí tienen la figura. Como pueden ver es Spider-Man, o en sí Peter Parker, porque es Spider-Man enmascarado, o Spider-Man enmascarado, aunque no lo dice ahí. Pero sí, tenemos este Spider-Man, que es el videojuego, la verdad para mí, el mejor Spider-Man, quitando obviamente el Spider-Man en cómics. Como pueden estar viendo aquí, yo digo que este es lo mejor. El peinadito que trae está genial, la máscara, o sea, sí le da el toque a lo que es el del videojuego. Claro que le cambiaron la cara al actor que la hizo. Al Spider-Man le cambiaron la cara en la versión de PlayStation 5, pero para mí, o más bien es el que me gustó más. Y bueno, hasta aquí el video del aniversario de Spider-Man, un unboxing pequeño, pero es activatorio. Espero que les haya gustado, no olviden dejar un like, comentarme qué les pareció, nos vemos en un próximo video. Feliz cumpleaños, perma.